No puedo más Con este dolor destruye muy lento mi corazón Ya no hay paz, ya no hay amor Ahora lo que vive es el dolor El mundo es una locura, completamente de falsedad Mentiras sin piedad Personas juegan con el amor Sin importar todo el dolor Que le causan a los demás Mentiras, todo es mentiras En este mundo soy como un vagabundo Mentiras, todo es mentiras En este mundo soy como un vagabundo En este mundo ya todo es falsedad Ya no hay hermandad, se acabó la humanidad La rica realidad es lo que estamos viviendo Sería lindo que solo fuera un sueño Ya no hay amor, todo se enfrió Ya no hay calor, lo que hay es temor Ya no reina la paz Ya no hay más amor Por favor, díselo Ya no hay amor, mi gente Toda diferente, corazón Lastimado de tantas heridas Que a ti ya prometieron Y fueron simple fantasía Y día a día Te prendo la vida Buscando un amor Buscando una solución A tu corazón Que tenga una nueva razón Sin condición Alguien que quiera Tu atención Mira la cruz Un grande es su amor Sin condición Él te amó Te cuidó Te conoció Ya no sufras este dolor Él te amó Y te cuidó Sin condición Él te amó Ya no sufras este dolor Él te amó Y te cuidó Sin condición Ya no sufras No puedo más Con este dolor Destruye muy lento Mi corazón Ya no hay paz Ya no hay amor Ahora lo que vive Es el dolor El mundo es una locura Completamente de falsedad Mentiras sin piedad Personas juegan con el amor Sin importar todo el dolor Que le causan a los demás Mentira Todo es mentira En este mundo soy como un vagabundo Mentira Todo es mentira En este mundo soy como un vagabundo Directamente World City Urba Tercera Dimensión Matayala Tu siervo Miguel Villalobos Dejale todito a papá Dios Y verás como las cosas mejorarán Él nunca te fallará El mundo lo podrá hacer Pero nunca se apartará de este hecho El mundo lo podrá hacer 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 Pero nunca se apartará de este hecho El mundo lo podrá hacer Pero nunca se apartará de este hecho El mundo lo podrá hacer Pero nunca se apartará de este hecho Gracias por ver el video.